La empresa Anglogol Ashanti presentó un recurso de reposición y sigue buscando la licencia ambiental de la mina Quebradón en Jericó, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivara el proceso. La empresa Anglogol Ashanti insiste en la consecución del aval, por lo que presentó un recurso de reposición ante esta entidad, precisando que si bien respeta la argumentación de la autoridad, no comparte las consideraciones. En un análisis muy detallado con todos los técnicos de la compañía, sentimos que todavía pueden haber algunas diferencias que no compartimos. Creemos que la información que hemos allegado a la autoridad es completa y suficiente para tomar una decisión afirmativa frente al proyecto, y así pasar a la audiencia pública. Esperaremos, después de este recurso de reposición, que la autoridad actúe de manera positiva. Por su parte, la Mesa Ambiental de Jericó solicitó la impugnación de este recurso de reposición y aseguró que este proceso, en marcha desde 2020, no es adelantado correctamente. La Mesa Ambiental ha presentado también una impugnación a ese recurso, porque consideramos que los elementos que tiene ese estudio son tan deficientes que la ANLA debería haber negado este recurso de reposición. La licencia ambiental es el último trámite que le resta Anglogol para empezar el proceso de construcción de la mina.